No sé si se había roto un vaso o se había quedado hielo, no sé, y la señora va entre 15 gigantes ahí tratando de tropear, no sé qué, y yo veo como Gus, de la nada, de la nada, llega con la señora, le da 500 pesos y le da un abrazo. La señora, haz de cuenta que estaba viendo a Jesucristo, ay gracias, no sé qué, y le dice Gus, no, gracias a ustedes, no sé qué, regresa, o sea, todo como si nada, todo igual. Y yo, Gus, te mamaste, güey, acabo, o sea, acabo de ver lo que hiciste, qué pedo, güey. Rojo, Rojo empezó antes a generar valor, que yo, yo me aventé, Rojo ya tenía experiencia en public speaking, Rojo tenía ya un camino recorrido, este, pero le dejó de dar, se puso, o sea, le dejó de dar, yo lo intercalé con mi chamba, mi día a día, entonces, como con un poquito de storytelling y lo que iba aprendiendo en el día, y lo iba soltando en mis redes, muy dinámico, ¿no? Y eso fue lo que pasó, Rojo, la verdad es que lo, digo, lo traía en la sangre desde chiquito, o sea, Rojo lo... Sí, yo doy la clase aquí, un poquito de eso, de teatro y más. Ah, pues no sabía. Sí, sí, sí. Qué padre, güey. O sea, así como a ti, Rebe me invitó a darle la clase de networking, compartirles un poquito, y bueno, ahí vimos la posibilidad de poder dar clases aquí, y cuando veíamos qué opciones para, dije, oye, pues traete a vos, Marcos, ¿cómo? ¿Ya has te hablado? Mira, la verdad no es por nada, pero últimamente, ya que me hablan, oye, ve en una hora, pues lo tengo que cobrar, porque mi tiempo, mi tiempo, pues es valioso, güey. Y la verdad, cobro 12 mil dólares por una hora, ya, 12 mil dólares por una hora en Perú, me mandan en primera clase, te lo juro, estuve en... Y esto llega con todo lo que les voy a platicar, ¿verdad? Que no nada más es dinero, el dinero llegó después de cuatro años, ¿verdad? Ahorita nos está patrocinando Holcim, el podcast, nos está patrocinando Acero Leal, o sea, les cobré 3 mil 500 dólares por estar en mi podcast. Y ahí está el podcast, yo ya no tengo que hacer nada, ¿verdad? Pero, ¿cómo llegar a eso? Pues sí, sí, sí hay mucha empatía, mucha humildad y un chorro de chamba detrás. No nada más mía, de mi familia, de mi padre, de mi madre, de mi educación, en fin. Felicidades por tu proyecto, la verdad es que me hubiera encantado estar en una prepa así. Ya después platicaremos más a fondo, pero, pues, ¿qué quieren? ¿Quieren conocerme? Creo que es el primer paso importante. Y luego de ahí, pues, bueno, platicar un poquito la historia del crecimiento exponencial de la empresa y por qué sucedieron las cosas y cómo se acomodaron. Bueno, pues, nací privilegiado, fui al Colombia, este, mis padres, mi padre constructor, mi madre ama de casa, híjole, este, muy exigente ella, muy puntual. Ella fue la que nos educó, mi padre se dedicó toda la vida a trabajar. Y, bueno, pues, desde ahí es el ejemplo, ¿no? Mi madre se levantaba a las 5 de la mañana. Me acuerdo que yo llegaba, digo, yo me despertaba ya con el uniforme puesto porque me dormía con el uniforme. Y ella, cuando ya estaba, cuando yo estaba, bajaba a desayunar, el huevo ya estaba frío y ella ya había llegado de caminar, ¿sí? Hoy en día llevo 11 años desde que abrigo en Gym, que fue mi primer emprendimiento, que ya contaré de él, cómo levanté el capital, cómo le hice. Este, mi mamá ya había llegado a correr. Hoy, al año 11 de One Gym, entrenamos juntos a las 5 y media de la mañana, mi mamá, mi hermano y yo. O sea, los tres abrimos, ¿verdad? Y aunque mi mamá no trabaja ahí, está ahí con la señora de limpieza todavía el año 11. Mijito, el baño, mijito. Entonces, esa obsesión, pues, desafortunadamente no la transmiten los hijos. Pero si no platico esto él antes, van a decir, vos, ¿por qué eres tan obsesionado? Estás loco, güey. Tú y tu hermano en las obras, en el... Pues bueno, entonces ya entendí el por qué, ¿no? Entonces, bien afortunado de tener a mi madre y aprovechemos eso, ¿no? Digo, si podemos aprovechar esas cosas buenas que tienen la gente que está cerca, no estemos juzguendo en lo malo. A veces estamos tan enfocados en lo malo que no vemos lo bueno de nadie. Entonces, esta filosofía obviamente la fui adquiriendo en tiempo, leyendo y con mucho contenido de redes sociales. La verdad me di cuenta que hay mucha gente mala ahí afuera que no te quiere ver crecer, que ve que la estás rompiendo y quiere jalarte, ¿no? Entonces, pues al final del día te vas alejando de esa gente que no te quiere ahí, ¿no? Y creces más porque te acerca la gente con tu filosofía. Entonces, bueno, me gradué de Ingeniería Civil. La verdad no aprendí nada en carrera. Era muy fiastero. Sí, era muy, pues la libraba ahí en las clases, la verdad. O sea, 79 de promedio me gradué copiándome, no lo voy a negar. Copiándome todos los exámenes y todo. No estudiaba. Llegaba un día antes a estudiar con los más inteligentes. Pero bueno, esta empatía de ser buena onda, de hacer amigos, de siempre tratar de ayudar en lo que podía. Pues te invitaban los más inteligentes y te pasaban los exámenes porque eras buena onda, porque nunca estabas criticando al otro. Y esto va sumando a lo largo de tu vida, con tu filosofía, con cómo te ven las personas. Siempre, siempre la gente te está viendo qué estás haciendo. Y los que son más hábiles y los que realmente van por todo, todavía están más al pendiente de ti. Más al pendiente de ti. Esa es la realidad. O sea, tienes que estar en todo. Y eso sí, soy muy observador. Entonces, pues ya sabía quién estaba en la jugada, quién no, desde chavito. ¿Verdad? En todos los sentidos. Si me gustaban los carros, quién tenía los mejores carros en la ciudad. Si me gustaba la construcción, quién estaba haciendo los mejores edificios. Entonces, el observar te da poder para tomar decisiones de a quién acercarte. Entonces, me gradué de ingeniería civil y empiezo de supervisor de obra ganando 11 mil pesos. En una de las obras de mi padre, la empresa tenía siete colaboradores. Ahorita, entre todos los emprendimientos y todo, yo creo que somos dos mil. ¿Verdad? Para ninguno me dio dinero mi papá. Para ninguno. Para ningún proyecto, para ningún gimnasio, para ningún restaurante. Yo iba y levantaba el capital y ahorita les voy a platicar un poquito de lo que ha sido. Y cómo perderle miedo a ir con el charque y decirle... Entonces, ahorita tenemos ya dos mil colaboradores entre los restaurantes, entre la constructora, entre la desarrolladora, entre mi equipo de contenido. En fin, un sinfín de empresas que he ido armando a lo largo del tiempo. Con mi hermano, sobre todo. De la mano de mi hermano Adrián, que opera la constructora. Entonces, me gradué de ingeniería civil, empecé a supervisar obras. Y veía que no empatizaba. O sea, desde la pirámide más alta. Si mi papá estaba de constructor, había una gerencia de proyectos. Y esta gerencia de proyectos te trata mal. Entonces, y de aquí, la pirámide... Imagínense los pobres albañiles. Imagínense toda la gente que viene de su casa en camión, que se tarda ocho horas en llegar o dos horas con el calor. Y no había reciprocidad, no había agradecimiento. Entonces, decía, a ver, ¿yo qué responsabilidad tengo de nada más hacer edificios si no le estoy dejando nada al mundo, a mi gente que me rodea? ¿Y cómo voy a empezar a darles más valor, no? Desde el simple hecho de educarlos a levantar la Pepsi y tirarla en la basura. Y repetírselos todos los días porque la tiraban y les vale madre, ¿eh? Les vale madre. ¿Por qué? Porque no fueron afortunados como nosotros de tener la educación. Entonces, primero entendí que era agradecer, señores. ¿Quién agradece estar aquí hoy? ¿Cuántos agradecen de verdad de estar aquí? El agradecer te da dos cosas. Te da poder de tomar decisiones. Y a veces no nos damos cuenta que el agradecer nos mantiene felices y activos. ¿Quién es agradecido aquí? ¿Quién todos los días realmente agradece? Todo Dios es Dios. ¿A quién le doy agradece? Pues, bueno, ya me ganaron aquí, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Pero esta palabra de agradecer, y se los juro que todos los días tengo días malos. Y nunca, nunca me van a ver mal. ¿De verdad? ¿Por qué? Porque yo sé que tengo una responsabilidad, que soy el líder. Y ya lo traigo en mi pasión y en mi compromiso. Entonces, el día que dejas de agradecer, te quita poder a tomar de decisiones, ¿verdad? Entonces, empecé a ver esto en las obras que nos contrataban y decía, yo no puedo estar en una obra que trates mal a alguien, nada más por meterte dinero en la bolsa. No es que no me hace sentido, güey. No me hace sentido. Entonces, pues, obviamente, ahí en el Inter, yo había vivido de bullying en Vancouver, en un viaje de estudios. Y en este viaje, una persona me ayudó a inflacar 20 kilos. Y dije, oye, quiero abrir un gimnasio. La verdad es que a mí me cambió la vida estar saludable. En personalidad, en todo, ¿no? Pues, ustedes saben, si hacen ejercicio, cómo te sientes haciendo ejercicio y cómo te sientes sin hacer ejercicio. ¿Verdad? Entonces, ahí nace la idea de One Gym. Pero, pues, decía, pues, ¿con qué lana va? Entonces, fui buscando inversionistas. Busqué al papá de Mario Guzmán. Fue con el primero que fui. Con el papá de Mario. No sabía eso. Con mi tío. Y, pues, yo no sabía ni que era financiero de vitro y que era un crack. Pues, yo llegué, oye, tío, fíjate que vi a este local comercial ahí en Vasconcelos. Ah, y no traes un modelo de negocio, un plan de negocio. No sabía ni qué era eso, güey. Pregúntale al tío. Llegué con una hojita y le dibujé el layout de los aparatos. O sea, no sabía ni qué onda. ¿Qué pasa? Te vas empoderando de la gente que te va enseñando cuando estás yendo a pichar tu proyecto. Se los juro que no traía ni comparativa de aparatos. Entonces, ¿qué empezó a suceder? Te empieza esta gente que sí sabe a dar las condiciones para entrarle, ¿no? Entonces, te dice, necesito un plan de negocios, necesito una comparativa. Y si no tomas acción a eso que te están pidiendo, una, no te van a volver a recibir porque tienen su tiempo súper limitado. Y la otra, aparte del tiempo limitado, pues, ya no les va a interesar. O sea, pues, si no le traes lo que ellos piden. Entonces, empecé a hacer eso y a 17 personas le piché el proyecto. Dos de ellas invirtieron, ¿sí? Emilio Califa, el papá, y Javier González. Ellos dos, él me ayudó a inflacar 20 kilos en Vancouver. Entonces, la historia del proyecto le gustó al señor. Le dije, oye, tío, es que este güey me ayudó a inflacar 20 kilos. Y me cambió la vida. Y, pues, One Gym es la idea de esto, ¿no? De su disciplina. Pues, le fui a pichar. Chavito, pues, sí, hablaba bien. Me desarrollé bien. Era amiguero. Y tener empatía y que te vean y que estés ahí, pues, también ayuda, ¿verdad? Por eso hay que aprender a hablar. Por eso hay que vernos bien. Por eso hay que sentirnos bien. Para poder reflejarlo. Porque, pues, puedes hablar muy bien. Pero si no lo reflejas y no lo sientes, difícilmente vas a convencer a alguien. Entonces, tiene que haber mucha pasión. Entonces, pues, sí, junté 12 millones de pesos, ¿verdad? Y dije, a ver, junté 12 millones de pesos a mis 23 años. Y estaba en el nicho de la construcción. Déjenme les digo que One Gym me enseñó a tratar a mis colaboradores, a poner el ejemplo a ellos, lo que te decía del bote de coca. Yo agarraba el trapo, yo agarraba el trapeador, yo abría, yo cerraba. Yo prendía los climas escalonadamente para que no nos subiera la luz. Y todos los días le tienes que decir a la gente lo mismo. Como no es de ellos, es difícil. Y te tardas. Entonces, cada empresa tiene que ser una comunidad. O sea, estaba viendo justo la serie de We Crush. Y digo, IOS me recuerda mucho, IOS me recuerda mucho a la serie. Y Adrián, mi primo, y Javier García Iza, pues, como que le entendieron el concepto a We Work y lo fueron replicando. Y nace de Iza Business Center, pero ellos lo transformaron. Pero él quería ser comunidad. No sé si la vieron, quería ser comunidad. Entonces, sin querer queriendo, haces comunidades. Porque no eres jefe, eres un líder y eres el ejemplo. Entonces, cuando empieces a entender esto con el proceso de tu emprendimiento, es lo más bonito. Porque nadie te lo cuenta y sabes que te funcionó. ¿Sí? Ahora, sí, soy súper exigente. Soy geniudo. Sí, sí, tengo mis malas cosas. Pero le hablo bien a la gente y le doy el ejemplo. Entonces, ellos te retribuyen dando over delivery. Ellos, como yo doy de más, me preocupo por ellos, me preocupo por sus familias. Todo esto va sumando a hacer equipos de trabajo. Si tú nomás estás exige y exige y exige y presionando, pues, te van a tronar. Pero, en cambio, oye, ¿cómo está la familia? Vámonos a comer y vámonos a cenar y vamos a esto. Todo eso ayuda mucho a generar empatía y a generarle valor a los equipos de trabajo. Entonces, las empresas que yo opero, así operan. Bajo mi sintonía, bajo mi filosofía. Y no ando batallando con capital humano. O sea, a mí, digo, difícilmente se me va gente. A veces me atrenan por la carga de chamba y pues ni modo, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces sucede esto, ¿no? Hasta hace unos meses se di la operación de One Gym por mi carga de trabajo. Ya opera mi socio Javier. Y él está operando con su filosofía, ¿verdad? Y va bien, va muy bien el proyecto, etcétera. Para que me entiendan, esta familia jamás se había asociado con nadie. Jamás. Y Gus los convenció. ¿Sí? Ahora, después de levantar el capital de los 12 millones, si yo ya tenía la infraestructura de la constructora de mi padre, aunque era pequeña, pues tenía la expertise, tenía la experiencia, tenía el prestigio. Esta palabra es la más importante de todas. Nadie me cerró las puertas por la palabra prestigio. O sea, no necesitas dinero para emprender. Necesitas actitud y un buen prestigio. Si no lo tienes y tienes un proyecto, busca a la persona que tenga un buen prestigio en ese nicho de negocio y búscalo. Y le oye, ¿cómo podemos hacer cosas juntos? En lugar de decir, no tengo dinero, no tengo capacidad, no tengo proyectos. Yo me fui con One Gym, me fui a asesorar. Agarré un avión a Guadalajara, me citó el asesor en un Starbucks. Mi papá me decía, te van a secuestrar, güey. Y cuando mi tío Víctor me da los primeros 50 mil pesos para llevárselos a Juan Orozco, al dueño de la plaza comercial, me dice, regresale el dinero a ese tiburón. Dije, yo no voy a regresar el dinero a nadie porque si no, no hago nada. Literal, así me dijo. Me acuerdo que estaba de viaje. Me dijo, regresale el dinero a ese tiburón. No, yo agarré el dinero, eran 50 mil pesos en efectivo y se los llevé de depósito a Juan Orozco, el dueño de Tacos Mode, que es el dueño de la plaza comercial de Vasconcelos. ¿Ubican One Gym? Bueno, pues ya saben la historia. Hay que ver. Y hoy es el año 11 y la verdad, muy contento. Es el proyecto que más me ha enseñado en mi vida. Entonces, pasa esto y yo ya traía la inquietud de construir casas con mi filosofía. Educar al constructor, que en este caso gracias a Dios era mi padre, y a la gente que disfrute los proyectos. De por si un proyecto es complicado, pues disfrútalo, güey. Va a tener sus retos, nada es color de rosa, nada. Nada es color de rosa. O sea, es un reto estar aquí en Neonoya, es un reto sacar adelante el proyecto, es un reto aguantarlos a todos ustedes, hacerlos entender. Es la verdad, es que todo es un reto en la vida. No crean que la vida, para nadie la vida es fácil. ¿Sí? Para nadie. Todos vivimos una vida súper complicada. Pero entre más agradezcas, más lo vivas y más pasión encuentres con lo que haces, padrísimo. Ahora, la palabra pasión, muchos hablan de decir, ay, es que me gusta el piano. Pero la verdad, yo encontré la pasión estando incómodo en todos los sentidos. O sea, yo encontré la pasión haciendo cosas que no me gustaban hacer dentro del nicho. Ok, quería hacer desarrollos inmobiliarios importantes, imponentes, que aportaran valor a la comunidad. Ahorita junté a los desarrolladores más importantes de la ciudad. Vean mis historias. ¿Quién llegó a mi oficina? La secretaria de Desarrollo Urbano en mi oficina con los desarrolladores más importantes. Cuando yo soy el más chico de todos, tengo 35 y todos tienen 60 años, y soy socio de todos. Y a todos les construimos. ¿Cómo llegué a eso? O sea, la verdad es que ni yo sé. Pero estoy ahí sentado y siempre digo, no te la creas. O sea, no te la creas en el sentido de que si ya llegaste al punto en donde buscabas, busca todos los días ser mejor. Porque si te la crees, dejas de mejorar y llega alguien y te come el mandado. ¿Ya? Entonces, con esa filosofía y con el tema de pasión, pues empiezo a encontrar en el tema de desarrollo inmobiliario. Desarrollo inmobiliario es hacer una mejor ciudad, señores. Construyendo cosas que generen valor, áreas verdes, precios de consumo que sean dentro del mercado. Hay muchas, muchas cosas de desarrollo inmobiliario que me apasionan. Y es una vocación bien desgastante porque desafortunadamente hay mucha corrupción en el mundo y en el país. Y tienes que luchar contra ello. Esta secretaría de Miguel Treviño en San Pedro va muy bien. En lo personal a mí me ha ido bien. Y Monterrey ahorita, dentro de él, está bien. O sea, Luis Donaldo Colosio está haciendo muy buena chamba y estoy seguro que la va a hacer. Pero la unión es lo que hace la fuerza. Si nos separamos el empresariado con el tema de gobierno es difícil. Pero bueno. Entonces, pero ahí está la pasión porque hay que meterle mucho tiempo. Yo podría estar ahorita en mi casa en lugar, la verdad, jugando pádel. Y recibiendo mis rentas. De verdad. A mis 35 años. Es más, mi curso en línea me genera 200 mil pesos mensuales. Yo podría estar en mi casa. Ya. Y ya me puedo retirar. A mis 35, señores. Pero jamás lo he pensado. Jamás. Yo le puedo decir a mi hermano, cómprame mi... Me quedo con estas dos plazas comerciales y puedo estar en Asia todo el año. De verdad. Jamás. Sí lo proyectaba, sí lo visionaba, pero trabajarlo y hacerlo realidad es un reto. En 13 años. ¿Verdad? Obviamente, con el prestigio de mi padre y mi hermano trabajando también a la misma... Con la misma sintonía, misma visión, misma filosofía. ¿Verdad? Que no es fácil encontrarlo. Hay que aguantar vara. Juntas el consejo. Te callas tú y escuchas. Entonces, al final del día, todo esto es la pasión, chavos. Todas esas palabras que les digo de humildad, de empatía, de crecimiento personal. Es por mi pasión. Y lo ven y lo ven en mis ojos. Lo sienten. Pero ¿por qué es real? Eso no se puede fingir. ¿Sí? Entonces, empiezo con la desarrolladora. Busqué 117 terrenos. Se los juro que me sentaba con cada señor que se reía de mí. Y pues yo llegaba así. Pues, oye, apórtame el terreno. Mira, tu terreno vale tres pesos. Yo te doy cinco cuando vendamos las casas. Hasta el número 117 me dijo, no te lo aporto, pero págamelo en un año. Y pues ahí te mueves con el notario y vas aprendiendo de esto, que es igual. Como One Gym, comparativas, análisis. Vas haciendo lo mismo en construcción. Comparativas de construcción, de diseño arquitectónico, tu benchmark. A ver, ¿quién está haciendo casas en la zona? ¿De qué tipo de casas? ¿Qué tipo de acabados? ¿Qué tipo de detalles? Y vas aprendiendo, ¿no? Y muchos tropiezos también, ¿verdad? O sea, no crean que es color de rosa. Había algo que me ayudaba mucho, que mi padre me construía. Y realmente no me picaban los ojos. En un desarrollo inmobiliario, entre el 70% y el 80% es el hard cost. El hard cost es la construcción. Entonces, si te roban la construcción, estás frito. Dentro de ice of cost, trámites, gestorías, factibilidades, proyecto arquitectónico, proyecto ejecutivo, ta, ta, ta. Una cosa, toda la planeación estratégica del desarrollo inmobiliario. Entonces, pues, sí fue un parteaguas importante que mi padre tuviera la constructora. Pero, a ver, siempre me dicen y me critican en redes, me dicen, ay, es que la constructora de la familia, a ver, güey, había siete colaboradores y ya no hay ninguno de esos. Se fueron por nuestra, o sea, por cómo éramos. Llegamos acelerados con otra visión de negocio, con otra. O sea, yo quería la gente que llegara temprano, que me diera resultados, ta, ta. No nos aguantaron a mí y a mi hermano. Se fueron, ¿sí? Se fueron, solos. La gente que no empata con tu filosofía, Dios. Ni modo. Entonces, y ahí sí somos sangre fría, porque, pues, aquí, pues, yo quiero crecer y todos vamos a crecer. Pero, pues, pero éntrales los fregazos, ¿verdad? También. Entonces, el tema de construcción era un tema importante y empecé así con mis primeras dos casitas. Un reto, yo hice todo, la verdad es que hacía todo. Iba al municipio y te das cuenta, una, pues, sí, está la burocracia, pero yo sabía que tenía que sacar el permiso y construir rápido para pagar el terreno, porque me dieron un año para pagarlo. Si yo no sacaba el permiso rápido, entonces, yo me tenía que salir con la mía y ¿qué aprendí? La verdad, a ser más humano. Tú no sabes y no entiendes que la gente del municipio también llega y tiene problemas y llegan todos los sanpetrinos, porque eran en San Pedro las casas, prepotentes y gritonean. Oye, cabrón, ¿por qué no puedes cambiar el chip a la gente y decir, y llegar con una sonrisa y decirle buenos días y hasta con unas empanadas? Eso lo aprendí de mi madre. ¿Cómo llegaba mi mamá? Igualito que yo, igualito. O sea, entonces, por eso les digo, aprovechen las cosas buenas que tenemos. Entonces, esos detalles van y hacen algo. Aprendes a ganarte a la gente. Es un valor importante. O sea, el ganarte a la gente con buena fe y buena filosofía. A ver, todos queremos salir ganando, ¿va? Todos queremos salir ganando aquí. Queremos hacerlo rápido, queremos hacerlo eficiente. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues, ni modo. O sea, yo me ubicaba en que tenía que sacar mi permiso y les decía todo que sí. Y traigo otro plano y otra cosa. Iba y se los traía en ese minuto, te lo juro. Iba y le sacaba copias, iba y lo corregía. Y no tenía equipo de trabajo en la desarrolladora. Era yo solo. Trámites, gestorías, agua y drenaje. Ahorita puedo ingresar a un trámite con mi celular. Oye, te voy a mandar a mi gente, por favor, recibelo. A esta hora van a ingresar a un trámite. A todos los inspectores de toda la ciudad. Oye, dije, vamos a ir a revisar tu edificio. Cualquier cosa te avisamos. A ese punto llegué. ¿Cómo llegas a ese punto? En donde toda la gente aquí está. Y toda la gente me apoya porque saben mi filosofía. Gracias a Dios tengo un celular, que es un smartphone, y que lo usé inteligente. Y aquí les dejo rojo. Bueno, así empieza. Y luego lo hice exponencial. ¿Sí? ¿Cómo lo hice exponencial? Rojo, ¿qué me pasó, güey? Cuéntame. Cuéntales a todos. De los de la red. Cuéntales, ¿qué me pasó? ¿Quiénes fueron los primeros en darme la espalda? Y di la verdad. Sí, claro, claro. Las cosas como son. Sí, claro. Aquí empieza lo difícil, ¿verdad? Exacto. O sea, yo estoy testigo. Y la verdad es que me tenía otros que ser, porque me fui a quedar para escuchar a Gus. Gus, crecimos juntos. La verdad, estamos hablando de un tipo que me consta. En carne propia vi todo su progreso, toda su transformación. Y es increíble. Y la parte no tan padre de la historia es que Gus, como bien lo dice, empezó a crecer tanto que ya no empataba con la raza. O sea, mis amigos somos 18 güeyes y Gustavo Marcos sobresalía más a todos. O sea, yo platicaba, llegaba a platicar de mis proyectos y decían, es que no platiques de lana. Es que no estoy platicando de lana, güey. Estoy platicando que voy a hacer un proyecto nuevo, que si tu tío quiere invertir, tu papá gánate una lana, tú también conmigo y veamos si tienes terrenos en la familia, qué vamos a hacer. O sea, yo platicaba porque cuando platicas salen más cosas, ¿no? Es la presunción, güey. O sea, si aquí tengo mi lana en la bolsa, ¿a qué te presumo, güey? O sea, ve como... Simplemente, simplemente compartir. Era compartir, pero ellos no lo veían así, güey. Es un problema. Entonces, pues, digo... Bueno, es mi visión. No, 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 ya sientan. O sea, long story short. Pues, o sea, bueno. Hubo ahí dos, tres detalles de alguien de nosotros. Yo la verdad es que con Gus, y espero que ustedes de acuerdo, siempre hemos estado en buenos términos y súper bien. Me da mucho gusto, de hecho, te voy a vivir y todo, y viceversa. Pero, pues, la raza, digamos, que hace cuenta que lo... No, pero en el grupo de WhatsApp. Ja, ja, ja. O sea, imagínate en el grupo de WhatsApp de tus amigos. No, literalmente. No, yo me salí. Yo me salí. Porque se burlaban en el grupo de WhatsApp de la raza. Ja, ja, ja. Mira, puso una frase motivacional a las... Y mandaban print screens. Sí, sí, sí. Así era. Y dije, güey, yo echándole madrazos, porque ves tu Instagram de 660 seguidores a 550, intentando algo, intentando algo, y decías, madre, güey, este no ha jalado. Pero por envidia. Pues no sé, no sé. Sí. O cansas a la audiencia. Pues yo no sabía ni cómo subir. Me tuve que comer libros de contenido. Y videos y YouTube. O sea, fue un reto. Entonces... Y finalmente se acusó. O sea, Gus, y lo cual lo entiendo, y qué bueno que lo hizo. Qué bueno que lo hice. O sea, a ver, me duele a mí, y es fecha que seguimos... O sea, nosotros nos juntamos, mis amigos nos juntamos el jueves, y es fecha que de repente sale el tema de Gus Marcos. ¿Y qué dicen? ¿Y que ya la rompió? Sí, claro. Nos creo que ya la rompió un ratito. De cómo Gus... De cómo Gus a... O sea, es que este hombre está cabrón. O sea, te lo digo... Gracias. Te lo digo en mis clases a ustedes, del tema del reto. O sea, este cabrón no tiene límites. No tiene techo, no tiene miedo, no tiene... O sea, desde hace mucho tiempo que dejó de... Dejó de... No tiene complejos, no tiene techo, no tiene un punto en el que ya... O sea, y me queda clarísimo, yo conozco perfectamente a sus papás, muchas veces me invitaron a comer, Gus, siempre, ¿qué? Güey, ¿qué vas a hacer después del colegio? Vente a mi casa, tenemos juegos de fútbol, Gus siempre me van a dejar de su casa. Me acuerdo que hice una anécdota que fuimos al antro, y de repente en el antro pasa que... Por ahí algún día sé que ustedes ya van a leer esas cosas. Y estaba trapeando a la señora. Y esa chamba, y yo lo veo con la gente aquí de IOS y demás, pareciera como si fueran fantasmas o gente invisible. Y entonces, si aquí en IOS de repente no te das cuenta, imagínate en el antro cuando estás así bailando, no sé qué, y de repente está la señora y la gente... Y yo vi perfectamente... Yo soy mucho de subirme al sillón. Estar ahí un sillón como... Es esto. Yo veo como Gus, Marcos... O sea, la señora... No sé si se había roto un vaso o se había quedado hielo, no sé, y la señora va entre 15 gigantes ahí tratando de trapear, no sé qué, y yo veo como Gus, de la nada, de la nada, llega con la señora, le da 500 pesos y le da un abrazo. La señora hace cuenta que estaba viendo a Jesucristo. ¡Ay, gracias! No sé qué, y le dice Gus, no, gracias a ustedes, no sé qué. La raya de eso, o sea, todo como si nada, todo igual. Y yo, Gus, te mamaste, güey. Acabo, o sea, acabo de ver lo que hiciste, qué pedo, güey. O sea, tienes un corazón bondadoso. ¿Dónde? Y te hablas de un tipo que es, a pesar de tener todo esto, y de tener lo de las redes, y de tener, es que el five, five, o sea, este hombre, nos podemos haber echado unas chivas un día antes, y está a las cinco de la mañana. Ahorita ya no tanto, güey, ya me cansé. Pero ponle tú seis. Sí. Ah, bueno, no voy a hacer que se le amanece al señor. O sea, no hay, en el vocabulario de Gustavo Marcos no existen las excusas. En el vocabulario de Gustavo Marcos no existen el pobrecito. No existe el tú no sabes. No existe el, ay, es que, no, güey, es que está cabrón. No. No existe eso. O sea, no hay excusas, no hay nada. Soy fiel testigo, te lo digo, de verdad, o sea, por eso me quise quedar. O sea, este señor es una prueba de que nada es imposible. de que nada es imposible. Ahorita veo cómo, a ver, me estaba a flores a miel de cómo hablaba yo, porque esto yo lo traía desde la prepa, la expresión oral y todo esto. Y Gus era tan apasionado que se trababa. O sea, entre comillas tartamudeaba y me decía, ay, güey, ayúdenme. Y la madre, ahorita lo veo y a la madre, o sea, pues ya, ya, o sea, en todos los sentidos. O sea, no me digas, no, es que eso, eso no se me da. No nací para esto, o sea, este güey, es un crecimiento global, o sea, holístico, completo, integral, como lo quieras llamar. Y, y te das cuenta, o sea, su esposa tiene cuatro, bueno, viene, viene la cuarta, sí. Puras niñas, es este, bendecido entre mujeres, su esposa ya en un amor, o sea, le, le cree y le, y le sigue y le tolera todas sus, sus locuras. ¿Qué más te puedo decir? O sea, Gustavo Marcos es... Ahora, con esa filosofía, también haces, generas tanto valor que mucha gente te respalda, entonces también batallas menos, o sea, no te vas dando cuenta, pero se te va facilitando todo y dices, a la madre, me sale todo más fácil, es complicado, pero nos sale más fácil por todo eso que vas sumando. Y si vieras a la gente que me, ahorita que hablas de antros y estas cosas, si vieras a todos los meseros que me encuentro en un restaurante, es mi Gus. No se me olvida del clásico, de todas esas cosas que vas sumando, güey. Y sí, como dice Gustavo, tiene sus costos, tiene sus lados, sus lados grises, pero al final vale la pena, o sea, literalmente, o sea, y así, es un tema que, pues, eternamente pendiente, pero, o sea, literalmente Gustavo se salió de la raza porque la raza no supimos apreciar, o sea, son contadas que ahorita ni siquiera pues tiene sentido hablarlas, sino, el punto es que si tu gente no crece contigo, no te apoya, no te acompaña, pues, sorry, güey. Así es. O sea, y Gustavo lo entendió perfecto y yo sé. Y me dolió, claro, Claro, nosotros también. Y al final del día, jóvenes, se trata de verdaderamente que tus sueños sean más grandes que todo, ¿sí? Porque, porque estás siendo fiel a ti. Si tus amigos no empatan con tus sueños, pues, entonces, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser su elección? Gustavo Martín, le hicieron sus sueños y estoy seguro que no hay un día que no se arrepienta eso. Gracias, Loco. Gracias, Loco. Qué bueno que estuviste aquí, güey. Sí, claro. Me hiciste llorar. Yo sé, porque eres muy sensible.